¿Te habías preguntado qué significan las siglas SRT en los autos? SRT es una abreviatura que se utiliza comúnmente en la industria automotriz y se asocia principalmente con la marca Dodge, aunque también se ha utilizado en otras marcas del grupo automotriz Stellantis, anteriormente conocido como Fiat Chrysler Automobiles. La abreviatura SRT significa Street and Racing Technology, en inglés lo que significa tecnología para calles y carreras. Los vehículos con la designación SRT generalmente son versiones de alto rendimiento de los modelos estándar de una marca. Estos vehículos suelen estar diseñados y afinados para ofrecer un mayor rendimiento en términos de potencia, manejo, frenado y aerodinámica. Suelen estar equipados con motores más potentes, suspensiones deportivas, sistemas de frenado mejorados y otras características de rendimiento. Los vehículos SRT son conocidos por su desempeño excepcional y desarrollan un enfoque en brindar una experiencia de conducción emocionante y deportiva. Algunos de los modelos más conocidos con las insignias SRT incluyen el Dodge Charger SRT Hellcat, el Dodge Charger SRT Demon y Jeep Cherokee SRT, entre otros. Y antes de continuar te invito a suscribirte ahora y únete a nuestra creciente familia de entusiastas. No te pierdas ni un solo capítulo mientras exploramos juntos la belleza y el asombro de estos coches en miniatura y del mundo automotriz. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo video. Esperamos verte pronto. No olvides dejar tu comentario, darle like y compartir. También puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Tik Tok y Facebook, igual como Mexican Maker. Nos vemos en el siguiente video. Bye.